Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos a Cucha que te diga. Bueno, pues hoy es sábado y espero, claro, cuando ustedes, míralo, miran mis niños, me escuchan así que hablan fuerte y dirán, ¿esto qué es? Esto lo hacen siempre, lo hacen siempre. Pues nada, os vamos a contar que vamos a hacer este sábado, ¿qué os parece? Y lo que estaba diciendo, que deseo de todo corazón que hayáis pasado un fin de semana estupendo, no, lo siguiente, lleno de alegría, de risa, tú sabes, de todo lo mejor. Estaba haciendo la introducción del vídeo y me han llamado al portero y digo, ¿quién será? Y mira lo que me han traído, mira, pedazo de caja. Sí, porque con el tema de la iluminación, que si la iluminación en un sitio, en fin, la falta de iluminación. Bueno, entonces había visto ya varios sets de los focos estos, pero nena, qué caro lo veía, qué caro lo veía. Entonces quería yo un aro de luz, digo, porque eso es menos engorroso, pienso, vamos a ver. Y entonces pues me pidió un aro de luz. Y la verdad que ha estado súper bien de precio, súper bien de precio. Ahora lo abriré con ustedes y lo contaremos, a ver qué tal es. Y si eso, pues os dejaré el link justo abajo, por si os interesa. Porque estaban, yo lo que había visto, estaban de 70, 70 es más barato. Pero vamos, de 90 para arriba. Digo, porque yo quería un aro de luz grande. Entonces, pues la verdad que he cogido esta oferta, que está a 50 y... No me acuerdo, 50 y poco. No llegan los 60, vaya. Y bueno, vamos a ver qué tal es. ¡Ay, qué ilusión! Bueno, pues vamos a ello. ¡Qué grande es la caja! Yo cuando lo trajeron, dije, digo, Dios mío, si esto parece un mueble. Un mueble de Ikea. Ah, que vienen más. Esperad. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, esperarse! Que aquí tiene más cosas que... Aquí ve cómo viene de embalado todo, ¿eh? Eso es lo que me gusta a mí de... Uy, perdonad que estaría la cámara de otra manera. Esto es lo que me gusta a mí de comprar en Amazon. Porque viene el embalaje súper bien. Viene súper bien. Pero, mirad... La pedazo de caja... Perdona que esté mareando. La pedazo de caja... Para esto. Todo esto está vacío. Y aquí, el aro. Vamos a ver cómo es. Para el caer de la metro. Es grande. Y veis que dé de LED. Y ahora viene con este protector para que se haga la luz más tenue. No pensaba que era tan grande. Es enorme. No pensaba que era tan grande. Aquí viene, por si queréis cambiar y que sea una luz más cálida, pues viene para ponerle el protector para que dé esa luz más cálida. Muy interesante. Es de la marca Nikwerth. Que ya lo pondré por abajo. Y viene con todos los adaptadores. Viene este. Esto será el enchufe. Viene también para acoplar el teléfono móvil. Mirad, es muy interesante. ¡Uy, qué gracia! Mira, está un mando. Y esto... Voy a guardarlo aquí, porque aquí siempre está bien protegido. Pidones en varios idiomas. Estimado cliente, gracias por su compra reciente. Mi nombre es Luca Parker. Y soy director tecnológico de nuestro equipo de comprometidos con su satisfacción. Sea del cien por cien. Se agradece. Me hubieras mandado cualquier cosita gratis. ¿Verdad, niña? El cargador. El cargador. El cargador. ¿Vale? Muy bien. Ah, vale. Esto será el cable. Se me caen las gafas. Nena. Del sudor. Es que hace una calor. ¡Uf! Hace una calor increíble. Bueno, y esto me supongo que será el trípode. ¡Qué gracia me ha hecho esto! ¡Nena, qué harto! ¡Está estupendo! Es más harto que yo, por lo menos son dos metros. Vamos, dos metros y pico. Porque yo mido. Unos... Estaba aquí mirándome. ¿Qué está haciendo este? Unos treinta y cuatro. O esto por lo menos dos metros y algo. Se ve robusto. ¿Sabes? Se ve por lo menos el trípode. Porque yo había leído varios comentarios y decían que el trípode, que se podía caer, que le veía muy endeble. Y le dije... No sé. Yo como esto no... La verdad que era la primera vez que... Pero no, no. Yo lo veo bien. No sé. Esto será para montarlo aquí. Así que como... No lo quiero hacer ahora... Porque no es con nada. Sino que a ver si me lo voy a cargar por grabarlo. Cuando ya esté todo esto, ya lo muestro. ¿Vale? ¡Aaaah! ¡Qué ilusión! ¡Chu! 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 Niña. Esto es una verdadera maravilla. Ahora mismo nada más que tengo puesto el aro de luz. Y es... Bueno, ya lo estáis viendo ustedes. El tema de la luz que está dando. Entonces... Estoy encantado. De momento... Y después tiene también un regulador. Aquí abajo... Tiene un regulador. ¿Lo veis? Que mira... Y ya le pone la intensidad de la luz que uno quiera. Mira, 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 mira. ¡Te voy! ¡Oh, qué blanco! ¡Mari! Esto soy ciega, eh. ¡Ja! 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 Entonces puedo hacer, por ejemplo, algún... Que otro... Eh... Cosas de manualidades. Eh... De cualquier tipo. Yo lo veo súper genial. Ustedes ya me comentarán. Así es como estoy realmente. Este es el color natural que tengo. ¡Más blanco! ¡Mia! Que de todas las cosas. Y... Y nada. Que estoy muy contento con... 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 Espérate, José. Es que digo... Digo... Como tiene un... El trípode. Tiene un... ¡Ja! Como tiene... Un pie. O sea, tiene tres pies, ¿no? Entonces digo... Oye, está José con... Con la... Con el móvil. Grabando para que veáis como he puesto... El... Que verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento por... Por esta compra. La verdad es que... Tenía muchas ganas. Porque así... Por lo menos... Por ejemplo... Cuando... Porque yo tengo... Unos focos hechos caseros. Entonces... Pero me daba mucha pereza, nena. Me daba mucha pereza. Y... Y... Y nada. Pues... A partir de ahora. Cuando tenga que hacer un vídeo así de sentado. De explicando cualquier cosa. Utilizaré el aro. Que lo veo súper práctico. Y muy bien de precio. Eh... Yo creo que... Porque yo lo cogí de... De rebaja. O sea, de oferta. Que creo que... Todavía... Está. Así que os dejo, ya sabéis. Que os dejo el link. Que... Eso sí. Que esto... Me lo pago yo. Como... Ustedes si lo compráis. Y... Más nada. Que nada. Que nos vemos. Y vamos a ver qué hacemos. Bueno pues... Nos... Nos hemos levantado de la siesta. De la siesta, sí. Que hay. Y aquí... Tomándonos el café. Y... Mira lo que nos ha... Mira lo que nos habéis mandado. Es que estáis en todo. Es verdad, están... Estáis en todo. Tonto. Mira lo que... Mira lo que me han mandado. Por Instagram o sí. Por Instagram. Hemos llegado a los 5.000. Tinte. 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 Por lo siento Miguel. Pero me voy a tener que peñir. Oh, qué fatalidad. Por nada. Al final lo hemos conseguido. Pero que no sé si nos ha hecho que los... Sí. Por Instagram ha sido, ¿no? Que te lo han mandado. Sí. Por Instagram. Si estáis pendiente, pendiente. Yo creo que por el tinte no va. Hay que ser unos hoyos todos. Y nada. Y por fin lo hemos conseguido. Y entonces ya el tinte sí o sí. Ya... Ahora no lo voy a teñir. Porque hemos quedado con Pepa. Para ir a echar un ratito... Porque total. El sábado. Pues echamos allí un ratito. En su casa. En la terracita que tiene. Sí. En la terraza. Y allí... Pues echaremos yo qué sé. Nos pondremos a hablar. Tú sabes. A cotorrear. Porque es que hace mucho tiempo que nos vamos a la terraza de Pepa, ¿eh? Tela, tela de tiempo. Este verano no hemos ido... Nada. Nada. O sea que... Vamos... Os voy a enseñar la terraza de Pepa. Eso vamos. Porque va a ser... Ha sido la inauguración. Yo creo que este verano. No, ella sí. Ella sí ha hecho ya. Sí, pero diga nosotros. Sí, sí. Nosotros vamos... Bueno, pero eso. Que vamos a echar sabadito. Porque en total... Nosotros para discotecas no estamos, ¿verdad? Ya estamos muy mayores. Porque nosotros estamos muy mayores. Jajaja. 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 hace unos vídeos de cine espectacular y ahora están haciendo mucho los stories time y la verdad que tiene muchas gracias leen mucho arte si es que él lo tiene lo tiene entonces nada ir para allá y decir venimos de parte de los cuchas suscritos y también para que celebre los mil oye que cada vez que uno se propone un reto perdón cada vez que uno se propone un reto porque yo sabéis de que yo no he hecho mucha cuenta del tema de los suscriptores pero cuando se pone uno un reto como decir pues a por los cinco mil por los diez mil por lo eso da mucha alegría da mucha alegría la verdad cuando se consigue y el reto de los mil suscriptores para nosotros también nos hicimos también nos hicieron los 100 y los 200 eso los 100 y cuando teníamos 200 300 es que uno abre se abre un canal y dice esto lo verá mi amigo sabe entonces por nada bueno pues nos vamos a tomar el café listo porque es que vamos ya son las seis y media hemos quedado a las ocho bueno pues nada que ya seguimos enseñaré un poquito de lo que vemos en la terraza y ya está que nos vemos entonces nos despedimos ahora ya no ya después con lo de la terraza o allí en la terraza vale venga y tinte 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 bueno pues estamos aquí que hoy hemos cambiado el escenario porque hemos venido a casa de bepa o seguido a diargo que un mueble mirad ahí está pepa que ya la conocéis y antonio el marido y aquí pues tú sabes echando una cervecita 0 0 eso la de el sin alcohol y nada y aquí vamos a echar un ratito los cuatro y os voy a mostrar lo que pasa que aquí no se ve la puesta de sol que pena que pena que pena pero bueno o nada es que no come verdad sí sí él está de buen año y tiene que crecer pero no es bueno saben que coge más peso bueno y me coge mucho peso ¡Venga! ¡Chao! ¡Hasta luego! Mejor porchar los plantos ahí, pero aquí que me las entro. ¡Ay, qué bonita ahí, Madrid! Mira, estos son los más chicos que se dan perros. Toma. Pero ponte ahí que te vea la gente bien. Mira. ¿Qué? ¿Una rata? ¡Chao! Ven, Fiona, ven. Ven, Fiona, ven. Mira, ven. Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí. ¡Saluda! ¡Mira! ¡Mira qué carita! ¡Mira qué carita! ¡Mira qué carita! ¡Mira qué carita, mi niña! ¡Ay, la fielina! Pues nada, ya venimos de casa de Pepa. Se ha hecho de noche. Hemos pasado un ratito muy bueno. La mano es agradable. Hemos pasado un ratito muy bueno, la verdad. Muy agradable de charla. Cascamo criticó a la gente esto. No, eso no. Eso es mentira. Y nada. Y bueno, que nos vamos para casa. Ya porque yo llevo ya un par de cervezas. Y ya voy perjudicado. Yo cero ceros. Él sí, es un niño bueno todavía. Es un niño bueno. Y nada, ya os iremos contando otras cositas. Bueno, a lo mejor de lo que pasa de ahora en adelante. Ya no conto con nada. Venga, chao. Bueno, pues pensaba que ayer habíamos grabado la despedida, pero he estado revisando, he estado editando y me he dado cuenta de que no. Estaba cerrado el blog. Que no sabía cerrar el blog. Bueno, que nada. Ah, bueno. Antes de nada. Eso. Querías decir unas palabras. Tengo que felicitar a Aysa del canal de las cosas de Nikita. La niña, la belleza. Que ayer sábado fue su cumpleaños. Muy, mucha felicidad de mi niña. Que a Jessy, estuvimos hablando con ella, le cantamos el cumpleaños feliz, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que nos habían invitado. Pero claro, lo iban a celebrar... En punta. Lo iban a celebrar en puntumbría. Entonces, claro... No estaba... Yo no estaba muado para allá. Y digo, mira, no vamos a ir, digo, porque a la mitad del cumpleaños, cuando las chiquillas estén hartas ya de chuches, de biberones... Tú sabes que ya los crios ponen vacilones. Digo, le voy a tener que decir a Aysa que me tiene que llevar para casa. Le voy a que la torno yo a las chiquillas. No está bonito. No, pero tanto ajetreo no, pero bueno. Allí, pues al final... Bueno, me supongo que habremos grabado... Sí, porque he visto de que hemos grabado una muy poquito, muy poquito. Ay, Magui. Ya vienen para acá, nos escuchan hablar y ya vienen para acá. Mira, los papás están muriendo locos. Que eso de que... Magui, ya. No pasa nada. Estamos hablando aquí. Que eso de que quería... Eso, a Aysa, felicitar... Ah, no, darle un besito muy grande a María Los. Ah, verdad. Que va a ser mamá. Que va a ser mamá. Os dejaré también el link que también tiene canal. Y bueno, me ha dado una alegría, oye, de verdad. Me ha dado una alegría de que vayan a ser papi. Y a Fran, hombre, a María y a Fran. Y... Claro, porque habrán hecho algo los dos, me imagino. Sí, sí, sí. Oye, Magui. Oye, Magui. Ya está. Ya. Oye. Déjalo, déjalo que jueguen. Ya. Hay que poner orden, eh. Pero vamos, no me echan puertas. O sea, han callado de momento. Pero seguro que no me van a echar puertas. Ahora ya estaré por ahí. Ya están liados. Ya están liados otra vez. Que eso. Ah, y darle un besito muy fuerte. Y todo nuestro apoyo a David. Ahí no me acuerdo. Bueno, David, que eres de Sevilla, pero que estás ahora en Perclona, me parece, ¿no? Me parece que algo de zapadito, ¿no? Ay, qué cabeza más buena tienes. Sí, yo tengo la cabeza para tirar los gustos, para tirar el día. Bueno, que más está hablando por Instagram. A ver, Dani. Dani, 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 Dani. Dani, no sé qué. Que nos ha mandado un mensajito por Instagram. Y decirle que nada, tú sigues tu intento. Y que muchas gracias, muchísimas gracias por las palabras. Están bonitas que nos dicen que somos un ejemplo. Que no sé qué. Ay, es que me pongo tonto. Que nada. Y dicho esto, pues ya solamente queda despedir. Que nada, que ya tenéis otro vlog. Nuevamente. Ya tenéis el tercero. Así seguido. Que le estamos cogiendo gusto en otro a esto. Sí, sí, sí. Qué sexy tuviera esa camiseta. Sí. ¿Verdad? Es que uno es muy sexy, ¿eh? Shhh, shhh. Venga, que lo he dicho. Corta, corta. Que nos vemos en otro vídeo. Mua. 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 Mua.